Música Ponerse la camiseta en la U, salir a una cancha y ver 40.000 personas confiando en vos, eso es muy motivante también. Música Que algo te motive más que ver a esa gente que fue a recibirme al aeropuerto después de haber perdido 4-1 en Quito. Todas esas cosas te van motivando en el día a día, uno sale a la calle, va al supermercado, va al banco y todos te dan palabras de apoyo. Entonces esas cosas ya van motivando y el día del partido, bueno, depende de nosotros en retribuirle toda esa confianza a la gente. Música Sí, sí creo que en los métodos de trabajo, en su forma de trabajar, son muy similares, eso es cierto. Pero bueno, son dos técnicos distintos, por ahí que a la hora del trato con el jugador yo creo que también son un poquito distintos. Me parece que Sampavali es un técnico un poquito más cercano al jugador. Música Me costaría, me costaría resumirlo en una palabra, creo que hay varias palabras que identifican a este equipo hoy por hoy. Puede ser humildad, sacrificio, convicción, son las tres que me vienen a la mente ahora. Sinceramente no lo sé, Libertad ha demostrado ser un equipo bastante copeno en los últimos años, ha llegado a distancias importantes. Es un equipo paraguayo que utiliza mucho la pleta parada, que se para bien, se defiende bien. Va a ser muy duro, yo creo que en estas instancias son todos los rivales complicados. Música Yo por ahí dudaba de mí mismo en las posiciones donde el profe me iba poniendo. Me acuerdo antes del primer partido que jugué como centro delantero retrasado, que fue contra Nacional en Uruguay. Tenía ciertas dudas también si yo podía rendir ahí y bueno, creo que hizo un muy buen partido y a partir de ahí ya me ha tocado jugar más seguido en esa posición. Música Mi mujer está embarazada, va a nacer supuestamente a fin de junio el bebé, va a ser un varón, va a llamar Santiago. Así que bueno, muy contento también, me enteré, me enteré el semestre pasado y cuando me enteré de eso, mi mujer me dijo, acordate que va a venir con la sudamericana abajo del brazo. Y bueno, finalmente se dio también. Música Sí, depende del año del PES que jugamos, el PES devolucionado. Cuando llegué a la UFILMé por cuatro años y estoy muy cómodo acá, estoy muy cómodo. Es muy lindo pelear las cosas que está peleando este plantel. Entonces hoy por hoy no se me cruza por la cabeza irme o recibir alguna oferta. Música Música